Se va a parar, oh yeah Vamos Catalina Te espero un largo viaje Y no puedes quedarte aquí Voy a esperar a Greco para que me diga cómo está Alicia La niña va a estar bien Mientras tú te mantengas lejos de ella Vaya suerte Yo me quedo Vas a cumplir tu promesa Catrala ¿Me oíste? Te vas a ir de Chile Sí, me voy a ir Pero necesito estar sola Un segundo, por favor Perdóname, ella Ella te va a entregar todo lo que yo no pueda, mi amor Te lo juro Te lo juro Te lo juro Catalina Oye, perdona, ¿quiere un cafecito o algo? Quiero verla Necesito verla Yo creo que Diosito me castigó porque fui muy mala con la coloma No, mi amorcito No, mi amorcito, no crea ninguna esa estupidece porque Diosito no castiga a nadie Yo creo que sí porque fui muy mala y justo me enfermé No fuiste mala, mi amor No fuiste mala, mi amor Fuiste... Traviesa Quizá mi mamá me castigó porque siempre las mamás castigan cuando no es algo malo ¿Cómo se te ocurre que tu mamá te va a castigar? Desde el cielo Quizá le gustan mal a la colomba Y se enojó por la carta que le mandé por haberle dicho que vaya al bosque No, mi amor Ricky ¿Qué pasó en el bosque con la Catalina? Porque la colomba llegó llorando Oye, que eres como chenta Es que quizá la Catalina le dijo algo pesado porque ella es mala Igual que yo Mira, tú no eres mala, ¿ya? Sácate esa idea de la cabeza No, no eres mala Estos son temas de adultos Y tú te enfermaste porque te metiste en temas de grande ¿El Greco te dijo eso? Obvio Yo le pregunté al Greco y eso fue lo que me dijo Tuviste mucha fiebre y te vas a tener que cuidar mucho Por eso que yo de ahora en adelante no te voy a sacar los ojos de encima ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Ibas a entrar? ¿Me escuchaste? ¡Gracias! Me van a perdonar, pero yo no estoy entendiendo nada ¿Cómo Máximo Junior va a ser hijo tuyo? Si es hijo de mi hermano ¿Qué está hablando, por favor? Hijo, hijo, ¿por qué no vas a dar una vuelta con tu padre? Y así nosotros con Salvador conversamos otras cosas Que vayan, vayan Sí, 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 obvio, pero pásenme la nica ¿Vieron luego que me echaron todo a perder lo que había ensayado para cuando llegara el papá? Vamos a tener que ir a conversar nosotros de hombre a hombre, papá Sí, yo también creo lo mismo, porque no estoy entendiendo absolutamente nada ¿Me pueden explicar qué es lo que está pasando aquí? Me salva Lo que pasa es que el Máximo Junior... No, no, Filo, 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 Filo No, no siga, ya es suficiente Mira, Salvador, lo que pasa es que Máximo Junior no es mi hijo ¿Entiendes? ¿Ah, no? No No, mira, él es hijo de mi primer marido Que es el que acaba de entrar por esa puerta Pero la verdad es que Máximo, durante todos estos años, ha sido mucho más que un padre para él Sí, eso es verdad Eso es verdad, porque el señor que acaba de venir, que yo ni conocía O sea, ni siquiera ha venido un cumpleaños delgado, del Máximo Junior Hermano ¡Pero qué orgullo! ¡Pero qué orgullo! ¡No! 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 ¡Pero qué depresión, Salinda ¿Y la cara? ¿Muy terrible? ¿Se nota mucho? ¿Estás llorando? No, no se nota nada ¿Estás bien? ¿Segura? Porque tú, ¿cachás que esto? La idea es apoyarla y no achacar más a la Andrea Por supuesto ¡Ay, pobrecita! ¡Ay! No me digas, lo encuentro terrible Terrible, de verdad Es que, ¿no puedo estar valiente de arriesgar la vida por un hijo? Yo no sé, yo... Yo me doy cuenta y siento que adoro a este hijo que tengo adentro Que podría ser todo por él, pero... No sé, si hubiese sabido antes de que era embarazada que... Que estoy enferma, que... Que tengo un cáncer, como le pasa a ella No sé, se me tinca que... No sé, fríamente creo que... Hubiese preferido que me sacaran el útero Ay, no, mi amor, no digas eso Mira, cuando tú tengas a tu hijo que está ahí adentro Te vas a dar cuenta que el instinto maternal Es completamente devastador Es fuerte, intenso Mira, yo, por ejemplo Yo haría cualquier cosa Me moriría mil veces Antes que permitir que a uno de mis hijos le pase algo Ay, sobre todo ahora que he sido tan mala madre Mira, te juro que cuando yo junto un poco de plata Yo los junto a los dos y me los llevo a vivir conmigo Ay, qué... Ay, Trini Me da tanta rabia lo que te pasa con Leonardo ¿Por qué te critica por algo que ni siquiera hiciste? No sé, por último ¿Tú hubieras dado el gustito? Para que hubiera tenido sentido la separación, dices tú Ay, María Paz Te agradezco tanto que me hayas recibido en tu casa Ahí llegaron Hola, ¿están listos? Sí Guau Qué mujer más guapa que llegó aquí Igualmente, señora ¿Nos vamos? Vamos Sí, linda Que les vaya muy bien Diviértense mucho Bueno Chao Mi madre y yo, Gabriel, estamos... Francamente preocupados No lo llamas casi nunca Y cuando lo haces es solamente para pedirnos plata ¿Y usted? No me interrumpas, por favor Estoy hablando yo ¿Ok? Tus notas en el colegio Son francamente despreciables ¿ screenshots o parecen cada vez más no en el colegio Son francamente salón De ver Son francamente Es if Si Yo Yo Est Est 25 Gracias. Gracias. Fui papá. Papá, tuve un hijo. La mamá siguió los pasos de la hija y se fue de la casa. Ahora, yo creo que va a ser temporal, que va a volver luego, ¿no? Papá, perdóname, pero la mamá no toma decisiones porque sí, mamá. Es una lady. Además, yo no sé lo que pasó. Bueno, no sé, es largo de explicar, Magdalena, no me voy a poner a explicártelo ahora, pero nada que no sea reparable, fíjate. Yo voy a extrañar a la mamá. Bueno, yo voy a salir un ratito y ya vuelvo. Ya, pues mamá, pero que sea un ratito nomás, ¿no? No, sí, sí, en una horita más estoy de vuelta. Voy donde la señora María, la de la casa 5, que me pidió que le hiciera un favorcito. Ánimo, mi hija. Sí, no se preocupe, gracias. Espero que esté todo bien. ¿Está bien salidora la señora? Mira, Felicia, no seas lengua de vibra, déjala tranquila. Mira, tú la conoces, es mi madre, está preocupada por mí, no quiere quebrarse delante de mí. Claro, súper preocupada por usted está. Pero lo que me estás diciendo es muy grave. Brígido, Brígido, si yo los vi con mis propios ojos, ¿cachai? Se estaban dando los medios besos. ¿Y el papá no te creyó? No, nada, nada. Y el Adonis fue tan caradura que lo empezó a negar delante mío, ¿cachai? Y el papá dijo que la Lola era una santa y a mí me trató de mentirosa. No, si fue, Brígido, te morí. Voy a hablar con él. ¡Ey loca! No te va a creer, no te va a creer, va a creer que te engrupí. Bueno, voy a hablar con la Lola, entonces. No, 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 si yo tengo una idea, mejor. A ver, mira, me estoy haciendo amiga de la Lola, ¿cachai? Y así voy a pillarle y seguirla hasta que tenga prueba. Pero eres muy cabrachita. No, serás muy cabrachita, de verdad. Es de viva, es de viva, la voy a pillar. Mira, si es ella hay que disimular y hacer como que nada, ¿pasará? ¿Ya? Y voy a hacer muy buena onda con la Lola y ahí... ¿Qué nada? Bien. ¿Qué haces aquí? Alice, aquí de verte. Estás haciendo lo correcto. No. Lo correcto era enfrentar a mi hija y decirle la verdad. Estoy haciendo lo que sé hacer, nomás. Escapar. Escapar para olvidarme de todo. Yo sé lo que va a pasar. Voy a llegar a México y voy a conocer gente nueva. Me van a alojar en su casa. Me van a mostrar la ciudad. Voy a carretear toda la noche. Hasta el amanecer. Y voy a dormir todo el día por olvidar. No te preocupes, abuela. Yo sé hacerlo muy bien. Me las he arreglado desde chica. Los años pasan y... Y mi vida no cambiaba. Pero tú has cambiado, Catalina. Este último viaje te hizo crecer. Mírate. Hasta eres capaz de expresar tus sentimientos. El haber conocido a tu hija te hizo cambiar, Catrala. Y a veces pienso que... Que hasta tienes corazón. No. No me toquí. Usted nunca me hizo cariño. No es tiempo para acercarse ahora. Y es tarde. Así como también es tarde para acercarme a mi hija. Tienes razón. Es muy tarde para cambiar las cosas. Bueno, es increíble que pueden tener los mismos sueños. De hecho, cuando uno está triste, el otro podría estar triste también. ¿En serio? Bueno, eso es lo que no es comprobable. Lo que sí es comprobable es que agarras un gran lazo de mi hija. Ay, qué bonito. ¿Y a ti te gustaría tener gemelos? Ay, no sé. Qué nervio. O sea, por el lado lindo, sí. Sí. Pero por el lado complicado, ¿no? ¿Cuál es el lado complicado? El económico, por ejemplo. Ay, bueno, pero sí. Eso es solucionable. Pero es lindo, ¿no? Sí, pero que no es solo eso. El tiempo. ¿Qué haces con el tiempo? O sea, a mí me han dicho que si uno se despierta, despierta al otro. Que si uno está enfermo, contagia al otro. Eso es real, ¿o no? Sí. Por ejemplo, amamantarlo es muy difícil. Mudarlo, doble trabajo. ¿No? Y sobre todo si uno está sola es peor. Perdón. No, perdón, perdón. No, no. Estoy achacándote. No, no te preocupes. En realidad encuentro que es precioso. Sí. Sí, es maravilloso. Te los digo yo que tengo dos niñitas preciosas. Permiso, yo voy a pasar al baño. Ay, yo voy contigo. O sea, ando mujeres. Ay, no. Vaya el camino. ¿Qué es lo que quieres tú? O sea, explícame cuál es el sentido de esta exagerada buena onda con la María Paz. Porque yo no la entiendo. Nada. Ah, nada. No, me cae bien. Eso es todo. Bueno, salud entonces por la buena onda. Salud. Por la amistad. Antonio. Antonio, Antonio. Ay, no habré metido la pata. Soy tan desubicada. ¿Por qué? Porque la pobre Andrea está llena de problemas, complicada. Ella lo empezó a chacar con la cuestión de los gemelos. Pésimo. No te preocupes. Ella está feliz con sus gemelos. Además que tener gemelos es como un regalo. No tengas miedo. Pucha, qué heavy. A mí el Luchín algo me contó. Sí. Bueno, gracias. Hoy está fuera de peligro y mañana me lo voy a poder traer a la casa. Ella me pidió especialmente que te dijera que... que quería hablar contigo. Así que si quieres podemos ir juntos. No. Voy sola, gracias. Gracias. ¿Me creyó el cuento de la vecina? Sí, sí. No me dijo nada y pude salir tranquilamente. Oiga, ¿y por cuánto rato pidió la casa? Por muchas horas. Porque necesito estar tranquilamente con usted en nuestra segunda luna de miel. Y ahora yo no voy a estar nerviosa porque sé exactamente lo que puedo esperar. Miren la picaronaza, la pillezancita. Yo sabía que andaba metida con mi viejito rico. ¡Oh, Dios mío! Señor Julita. ¿Tacones? Olga, mía. ¡Segmundo! ¿Pero qué están haciendo aquí? Sí, nosotros arrendamos esta casa por una hora y... Dios mío, yo no soy yo, no. Ah, sí, los quería pillar a los dos, sí, pero bueno... ¡Adonis! Sí. ¿Y qué está? ¡Oh, Tapiluchi! ¿Con quién estás? Vamos, salimos. ¡Oh, déjeme ver con quién estás! Déjeme, déjeme ver. No tenemos nada que hacer. ¡Ay, qué trabajo! ¡Qué vergüenza, qué vergüenza, Dios mío! ¿Pero cómo puede ser? Yo arrendé la casa por dos horas. Amiguita, llevamos como cinco ya. ¿Cinco horas? ¡Uy, tenemos que irnos! ¿Dónde está? No, no, no. Aprovechemos que se fueron los otros clientes. Podemos estar un ratito más. Ay, Adonis, no seas goloso, corazón. ¡Uy, yo estoy desnudada! Es que así es, Adonis Turbo, pues. Bueno, ya, pues. ¡Oh, Tapiluchi! ¡Uy, at chemical! Un ratito más, que sí es, Adonis Turbo, pues. A wargüenza Gracias. 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 Ya, ok. Ah, y otra cosita. No veas tanta tele, ¿qué hace mal? Bueno, don. Ya, me encanta, veíste. Sigue adelante. Hola, ¿se puede? ¿Cluba? Hola. Hola, Lucía. Eh, yo y Colamba necesitamos hablar de mujer a mujer, entonces... Claro. Ya. Sí. O yo estaré afuera. Permiso. Bueno. ¿Tú querías hablar conmigo? Sí, quería hablarte del Ricky Colombo Bueno, yo creo que la visita de la Colombo le va a hacer muy bien a Alicia, le va a subir el ánimo Yo también creo lo mismo, Ricardo Aparte que sería bueno que se plantee un escenario ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero saber cómo está Está muy bien, ahora te puedes ir Ricardo, por favor no te metas que llego ya ¿No te ibas? Me voy esta noche Bueno, que te vayas muy bien Y espero que esta sea la última vez que te vea en mi vida Yo conozco más que nadie en el mundo al Ricky Y yo sé que él te quiere a ti y yo entonces Por eso me puse celosa No es necesario que hablemos de él No, no, es que el Ricky no quería a la Cata Y entonces por eso yo quería que ella sea mi mamá ¿Cómo? Que el Ricky no la quería a ella Entonces por eso íbamos a poder ser amigas ¿Por qué no descansas mejor? No, no, porque yo te tengo que contar esto Alicia, hay temas para adultos y temas para niños Y esto es un tema entre tu papá y yo No, si yo sí quiero que tú te cases con mi papá Porque él te quiere más que nadie en el mundo Pero eso tú no puedes saberlo Yo sí lo sé ¿Cómo? Él te quiere más que la Cata Y más que mi mamá Sí Es que yo tengo un secreto ¿Sí? ¿Cuál secreto? Pero júrame que no se lo vas a contar a nadie Te lo juro El Ricky no quería a mi mamá Mira, francamente yo no entiendo a Ricardo No, yo sí lo entiendo No lo entiendo, porque este es un tipo medianamente inteligente Y te ve a ti y se vuelve loco Bueno, porque Ricardo me odia Me odia porque es la única persona que me conoce de verdad Esos dos Sí, pero es que es injusto O sea, por muy apasionado que haya sido el romance a ustedes dos Él no puede llegar y hablarte de esa manera Porque nuestra historia fue difícil Es distinto Sí, pero es injusto O sea, tú a mí me has hecho sufrir bastante Y yo por eso yo voy a llegar diez años después A tirarte la pachata de encima Es que no es mi nombre, es distinto, no es lo mismo Es que Ricardo no te puede culpar por algo que le pasó a los dos No me culpas por eso Él me odia porque conoce lo peor de mí Bueno, yo no me lo conozco No, 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 no realmente Bueno, pero lo suficiente No, no, si me conocieras me odiarías también Y aunque quisiera yo te odiaría No, Greco No podía odiarse Greco, Greco, escúchame Ricardo me odia porque yo regalé a su hija Alicia es hija mía Hace ocho años yo la entregué en un pueblo y me fui Ese soy yo, Greco Es el la mierda de mujer que soy Catalina ¿Qué me estás diciendo? Alicia es hija Alicia es hija mía y de Ricky Cuando me embaracé de él Yo me escapé para regalarla No sé, después Ricardo la encontró y se hizo cargo de ella ¿Qué puede ser? Por eso Ricky me odia ¿Todavía crees que no merezco que me trate así? Contéstame ¿Todavía crees que es injusto que soy inocente de todo esto? ¿Y por qué lo hiciste, Catalina? ¿Cómo regalaste a tu hija? Fue simple Te sorprendería saber lo fácil que es entregar un hijo cuando uno no quiere ser mamá Hay miles de mujeres que quieren tener un hijo y buscan desesperadamente la manera Catalina, Catalina No te hagas la dura conmigo porque te conozco bastante bien Y aunque lo que hiciste fue horroroso Basta mirarte para darme cuenta de lo arrepentida que estás Yo conozco más que nadie en el mundo al Ricky Y yo sé que él te quiere a ti y yo entonces Por eso me puse celosa No es necesario que hablemos de él No, no, es que el Ricky no quería a la Cata Y entonces por eso yo quería que ella sea mi mamá ¿Cómo? Que el Ricky no la quería a ella Entonces por eso íbamos a poder ser amigas ¿Por qué no descansas mejor? No, no, porque yo te tengo que contar esto Alicia, hay temas para adultos y temas para niños Y esto es un tema entre tu papá y yo No, si yo sí quiero que tú te cases con mi papá Porque él te quiere más que nadie en el mundo Pero eso tú no puedes saberlo Yo sí lo sé ¿Cómo? Él te quiere más que la Cata Y más que mi mamá Sí Es que yo tengo un secreto ¿Sí? ¿Cuál secreto? Pero júrame que no se lo vas a contar a nadie Lo juro El Ricky no quería a mi mamá Mi mamá me dijo que hoy la traían a su casa Entonces la pudimos ir a visitar en la tarde ¿Vieron que no se murió? Pucha, pudo ir a visitar a su mamá al cielo ¿Qué esa fue y volvió? Oye, ya El centro de madre ¿Por qué no se suben a la aldona de por todo el furgón? Ah, ya Viejas chicas parecen Ya gordito, arriba Arriba, arriba gordito Siéntate abajo ¡Oye, oye! ¿Qué hay ahí sin mí, mentiroso? ¿Por qué mentiroso? ¿Qué le pasa? ¿Sabés qué? En todo caso me da lo mismo que neguís lo de la Lola y el Adonis ¿Cachai? Porque yo igual voy a desenmascarar ese par de fresco Oye, hablando del par de fresco ¿Qué hace ese otro ahí? Pásamela ya Oye, su sistemita es un tongo, ¿ah? ¿Por qué? Si me debería haber dicho que tenía ocha copias O me pillaron unos clientes y a medio vestir Ah, no sé, pues Adonis ¿Habrá excedido el tiempo acordado usted? ¿Qué quiere que le haga? Si tenía el turbo prendido Pero debería tener una pura copia, ¿no es? Vamos, pero ¿sabes qué? No me alegre No me alegre, por favor He tenido una semana con demasiados problemas Así que yo no sé si hay copias de llave No tengo idea Yo solamente la paso, ya Vete para acá, pásala Llega vos Chapo, ¿y qué te dijo cuando le contaste que era el papá? Nada, loca Vos conocí a mi viejo Así, al principio se quedó muy callado No dijo nada ¿Y ahí después? ¿Después qué? Después, po, Gabo Después que se quedó callado ¿Qué fue lo que te dijo, po? Nada, después como que pidió la cuenta Así, se fue al hotel Y muy tarde así me llamó por teléfono a mi hijo Que quería conocerlo Y por eso lo estoy esperando, ¿verdad? ¿Lo estáis esperando? No, yo me voy Yo no me quiero encontrar con él Chau No, no, no quiero ¿Y lo que onda? ¿Y por qué? No, no quiero Porque esta loca es demasiado mala onda con mi viejo Y él es muy buena onda contigo, loca Uy, sí Súper buena onda, oye Esa es que mejor voy a ir a ver a mis amigas Porque tienen unas copuchas que me parecen Ya, chau Fernanda Don Renato ¿A dónde va, Filomena? A dar la vuelta, ahí va Sí, usted se ha dado bastantes vueltas en este último tiempo Y ha dejado botado a mi hijo Don Renato, es que el Gabo es... Trae un café, por favor, Filomena Tú debes ser... Macarena Y este es mi hijo, papá Ni ganar Tu nieto Perfecto Eh, bueno Entonces solo nos queda fijar la fecha del matrimonio Antonio Eres un gran amigo Gracias a ti pude estar con la María Paz Si llegas a pasar algo Yo creo que ella se podría hacer cargo de mis niños Yo me sentí bien ridículo hablando toda la noche de los gemelos Pero todo salió bien, ¿no? Sí, salió bien La María Paz es bien cabra, chica, pero... Pero yo creo que puede ser una gran madre, fíjate En tu caso, Andrea Todo va a salir bien, ¿eh? Tú eres una mujer fuerte No tienes que estar pensando todo el tiempo en que te vas a morir Yo lo hago... Por si acaso Yo quiero que sea así Por si acaso Ahora solo me falta convencer a Tomás de que le diga la verdad ¿Cómo es que va a comprar ropa? Ay, mi amor, es que la Andrea me pidió que fuéramos juntos a comprar ropa para las guaguitas Así que yo quiero acompañarla ¿Y se puede saber a ti de cuándo te bajó esta pena por la Andrea? Tomi Ya te dije que no te puedo decir Son secretos de mujeres ¿Ya? Bueno Beso Beso Te amo, nos vemos después Aló, Andrea ¿Qué pasa, Tomás? Andrea, ¿por qué no la cortas con este jueguito de las amigas inseparables? Oye, anoche lo pasamos fantástico, ¿no? No, tú a lo mejor lo habrás pasado bien Lo que yo lo pasé es pésimo, Andrea Pésimo Entiende que no es fácil sentarse en la misma mesa con las mamás de mis hijos O sea, la María Paz puede empezar a sospechar que yo soy el papá de tu gemelo El Ricky nunca me lo dijo Porque no es necesario, porque yo y él tenemos telepatía ¿Ah, sí? Sí Él cree que yo no me daba cuenta de lo que él estaba pensando Pero yo sé que no quería a mi mamá Pero mira, el primer día que llegamos al condominio Él te vio y se enamoró de ti Porque yo sé cuáles son las mujeres que a él le gustan Alicia, ya te dije que no tenemos que seguir hablando No, es que él te quiere más que nada en el mundo Porque había varias mujeres que querían conquistarlo y no pudieron Por eso tenía miedo de que se casaran Eh, Mauricio ¿Y cómo va esa conversación de mujer a mujer? ¿Todo por abierto? No, sí, súper bien Solo que ojalá la colomba me crea lo que le dije Bueno, si la colomba sabe que no eres una niña mentirosa No tanto Bueno, Alicia, yo me tengo que ir al colegio Nos vemos luego Ya, oye, en la tarde me van a ir a dejar a mi casa Así que, porfa, anda Voy a tratar Es que si no me voy a aburrir muchísimo Porfa, porfa Cuídate Oye, saludos a mi compañero, ¿ya? Yo les digo Ya Chao Colomba Gracias por feliz De nada Kiki, parece que lo logramos La colomba va a pololear contigo Yo no te he pedido ayuda Pero es que yo quería que tú estés feliz Oye, ¿qué significa eso de que yo no quería a tu mamá? ¿Estás escuchando? No, telepatía Mira Gabriel y tú Fueron demasiado irresponsables Al permitir que las cosas llegaran hasta aquí ¿Ah? Ahora deben hacerse responsables de sus actos Yo quiero que esta noche Vengan tus padres a comer con nosotros Porque yo necesito hablar con ellos Además Espero que la ceremonia se realice lo antes posible Don Fernando, perdóname Pero si usted me permite opinar No, Filomena Tú no tienes derecho a opinar nada ¿Ah? Mira cómo has dejado votado al Gabriel ¿Yo? Por supuesto Tú eres la persona adulta Que mi mujer y yo dejamos a cargo de Gabriel Y mira los resultados No me arrepiento Después de conocer a Alicia No me arrepiento de lo que hice Ricardo ha sido un gran padre Y yo a lo mejor habría criado un monstruo de ella No, pues no lo digas Pero si es cierto Ni siquiera sé lo que va a ser de mi vida mañana Qué seguridad le podría haber dado a una hija yo Buenas noches Gracias. 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 La Julita. Por ahí está. Hola. Julita, ¿cómo estás? Eh, mire, disculpe que la moleste, pero ¿podría hablar una palabrita con usted a solas? Claro. Y en privado, por favor. Ah, bueno, entonces será mejor que vayamos para afuera. Gracias. Hasta luego, Frecia. Hasta luego, señora mía. Quizás en qué hablar estás tú. Lo que pasa, Julita, corazón, es que la empresa nos mandó a hacer un taller de crecimiento personal. Usted sabe las empresas lo que hacen para la productividad. Entonces, estábamos con el Adonis en eso, en esta cosa de crecimiento personal. Como que nos fuimos al chancho. Ay, ya, Olga mía, no se preocupe. Lo comprendo todo. Sí, pero es que, Julita, escúcheme. Yo, 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 yo no quiero que usted se imagine nada. No, no, sí, no me imagino nada, eh. El amor no tiene nada, Olga mía, tranquila. Es que, 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 que además, yo quiero pedirle un gran favor. Yo quiero que usted converse con Segundo. Yo necesito absoluta discreción en esto. Sí, pero le aseguro, Segundo y yo somos muy discretos. Ay, muchísimas gracias, Julita. Usted está regio, ¿eh? Gracias. No, 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 es que, 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 que no lo puedo, no lo puedo creer. ¿Ah? Con la señorita Olga mía. Así es. Sí. Pero es que tú, tú estás completamente loco. ¿Ah? O sea, te van a terminar echando, primo, y a mí también, por ser pariente tuyo, por... Bueno, entonces, ¿para qué preguntáis? ¿Para qué preguntáis si te va a andar asustando? Bueno, 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 bueno. Es que lo que pasa es que yo vi cuando le estaba devolviendo la llave a Don Máximo. ¿Ah? Y yo pensé que era porque había estado compartiendo con la Lolita, pues, pero no con la Olga mía, o sea... Pero no era la Lolita. ¿Ah? No, no era la Lolita. No, 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 no era la Lolita. No era la Lolita. Y peor, peor. Peor, mucho peor. O sea, es tu patrona, es tu patrona, es la Olga mía, como... No. ¿Sabés qué? Hay algo peor que meterse con la Olga mía. ¿Sabés qué? ¿Qué, po? Que me quedó gustando. Pero es que el Gabito es muy porfiado, pues, Don Renato. Si no es tan simple la cuestión. Pero, como yo soy la novia, ¿yo podría decir algo? Me encantaría, mi hijita. Ya. Lo que pasa es que... Una cosa es que yo y el Gabo nos hayamos mandado un cóndoro. Que cada día me arrepiento menos. Pero... ¿Pero qué? Pero otra cosa muy distinta es que el Gabo y yo nos casemos. Más azúcar, por favor. O sea, lo que pasa es que... Es que yo no estoy enamorada del Gabo, ¿me entiendes? Yo... Tampoco estoy enamorado de la Maca, así. La encuentro muy linda, demasiado linda. Pero de ahí a casarnos... Lo que sí hemos hecho es vivir juntos, eso sí. Sí, y eso ha resultado demasiado bien. O sea, los dos estamos educando al Nika. Y... no sé, ha resultado topísimo. Está delicioso. Exquisito. Y... ¿Qué dice, papá? Perdón. ¿De qué? De lo que estábamos diciendo, pues, tío. Ah, sí. Sí, mira, yo creo que tus papás tienen que venir hoy día porque... Filomena nos va a deleitar con un exquisito pastel de choclo con postre de manzana. Y además nos va a traer tres botellas del vino más exquisito que haya. ¿Sí, Filomena? Eh, sí, don Renato. Perdona, no, no pensé que estabas... Lo siento, Coloma. Coloma. ¿Viste Alicia? ¿Cómo está? Pregúntale Greco, Catalina, yo no soy médico. Yo necesito conversar contigo. No tengo nada que hablar contigo. Nosotros tenemos un tema pendiente, Coloma. Y si no lo hablamos ahora, no va a ser nunca. Yo me voy de Chile definitivamente. Me voy. ¿Tomás? Trini. ¿Quieres un té? No, gracias. Me asustaste. A veces se me olvida que te estás quedando con nosotros. Sí, sí, me di cuenta que se te olvida. ¿Cómo? Escuché tu conversación. Sin querer. Por supuesto. ¿Qué? ¿Qué cosa? Tomás, por favor, no le digas nada. ¿A quién? A María Paz. A María Paz. Mira, y si ella se entera que el papá de los gemelos de Andrea eres tú, ella se va a morir. Trinidad. Yo... Yo estoy hace mucho tiempo atorado con esto. Esto no lo sabe nadie. Y... Me siento una pésima persona por estarle ocultando esto a la María Paz, pero... No sé, de verdad... No sé qué hacer. Estoy... Completamente superado por todo esto que está pasando. Ella confía en ti. Está enamorada, está ilusionada con la huevo que están esperando. Ella es muy sensible y si se entera de algo así se va a morir. Por favor, no le digas nada. Yo no te estoy pidiendo explicaciones y no sé por qué me las quieres dar. Porque estoy muy equivocada si pensé que entre Ricky y yo hay algo. A mí no me importa si tienen algo o no. ¿Ah, sí? ¿Por qué terminaste con él entonces? Por mí, no por ustedes. A lo mejor es verdad que Ricardo está enamorado de mí, como dice Alicia. Pero soy yo la que no quiero estar con él. ¿Por qué? ¿Por qué no me gusto cuando estoy cerca de él? ¿Por qué me siento tonta? ¿Y por qué no estoy preparada para pelear contra ti? Si no tienes que pelear contra mí, yo me voy, Colombo. Me voy. ¿Y hasta cuándo, Catalina? ¿Qué va a pasar cuando tú quieras regresar? Lo que Ricardo siente por ti es muy fuerte. Y ese sentimiento va a volver cada vez que tú vuelvas. No. Sí, Catalina. Y aunque yo esté convencida de que Ricardo me quiere, no creo en su capacidad para estar lejos de ti. Y tengo miedo de que los de ustedes no terminen nunca. Colombo, 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 escúchame. Escúchame. Si yo te digo que no voy a volver nunca más. Que nunca más voy a ver a Alicia en el requí. Eso no va a pasar nunca. Y si yo te lo juro. Si te juro que voy a desaparecer para siempre. Tú volverías con él. No volver a ver a tu hija. Eso es inhumano. Soy inhumana. Pero prefiero eso, a quitarle la posibilidad a Alicia de quedarse con una mujer tan buena como Colombo. Sí, pero Colombo no es su madre. Pero puede serlo. Y mucho mejor que yo, créeme. ¿Pero cómo lo sabes si no lo has intentado ni siquiera? Bueno, no puedo intentarlo. No quiero intentarlo. No me corresponde. Catalina. Catalina, mírame. Para de poner ese maldito muro entre tú y el mundo. Alicia te quiso mucho. Ella te estima. No la puedes privar de la posibilidad de estar cerca de su verdadera madre. ¿Ah, no? No. No, no. Aunque no le quieras decir la verdad ahora. Tienes que darle el derecho a conocerte. Porque algún día, cuando ella esté más grande, tal vez esté preparada para saber la verdad. Y tú estés preparada para contársela. No te vayas, Catalina. No te vayas. No huyas de tu hija como huyas de todo el mundo. No. No lo hagas. No puedo quedarme. Se lo prometí a Ricky. Sí. Y después le va a prometer a Colomba que te vas a ir. Y le va a decir a Alicia también que le va a prometer que... va a desaparecer de la vida y entre tanta promesa y promesa... va a quedar lejos, sola e infeliz. Lo siento. Soy así. Olga mía. Buenas tardes. Las tardes serán buenas, corazón. Lo que es la mañana fue horrorosa, Olga. Chuta, ¿qué pasa? Yo esperaba encontrarme con la cara llena de risa. Pasa que me pasé toda la mañana pensando que voy a hacer el asmerreír de todo el condominio, Abonis. Mire, fui a hablar con la señora Julita y me prometió discreción absoluta. Pero una noticia como esta no es fácil de guardar. Y yo... les juro que yo voy a hacer lo imposible, Abonis. Lo imposible para que nadie se entere de lo nuestro, Olga. Chut. Yo que usted estaría orgullosa. Usted estaría orgulloso, pero que yo no estoy orgullosa. Yo soy una mujer de respeto, de familia, que van a pensar mis sobrinas, que van a pensar Genaro. Pero por favor, yo necesito que nadie se entere de esto por ningún motivo. ¿Pero qué me va a decir que acaso no le gustó? Bueno, sí, pero para la reclutación que estoy arriesgando pienso que fue bastante poco, le voy a decir. Abonis. Don Leonardo. ¿Qué pasa? Contigo quiero hablar. Necesito saber con quién estuviste anoche en la casa piloto. Ya, córtela, Leonardo, con nadie que usted conozca. ¡Estoy cansado! ¡Estoy cansado de tus mentiras y de las mentiras de mi mujer! ¡Me voy a volver loco! ¡De verdad me voy a volver loco! ¡Ya no sé a quién creerle por la cárcel! Sí, 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 ya se está volviendo un poquito loquito, ¿ah? Sí, sí, sí. Oiga, pero a su mujer no la veo, no sé, ya sé cuánto y cuánto. ¡Basta, Adonis! ¡Basta de mentiras, corazón! ¡No sigan ocultando lo que es obvio para todo el mundo, oye! ¿Perdón? Ay, Don Leonardo, perdónenme, pero yo los vi. Yo los vi entre a Adonis y a su mujer a la casa piloto. Con estos ojos yo los vi. ¡No, no, no, no! ¡Don Leonardo, por favor, no! Tranquilo. Y perdónenme el mal rato. De verdad. ¡Ya! ¡Llegamos! ¿Todo bien? ¡Qué bueno! Muchas gracias. ¡Chao! Mi amor. Sí. Creo que me esperes en la casa, ¿bueno? ¿Ya? Anda. ¿Está bien la niña? Gracias a Dios está bien. Pero no quiero que se acerque a ella. Ricardo, ella es mi bisnieta. Usted rompió su promesa cuando le dijo la verdad a Catalina. Y con eso, el derecho de acercarse a mi hija. ¡Ricardo! Estoy hablando en serio, Matilde. Olvídese, Adonis. ¡Don Máximo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bonitos! ¡Venlo ocupando las manitos! ¡Tran temprano que viene usted de vuelta al colegio! Sí. Es que estaba un poquito desconcentrada y preferí venirme antes para hablar unos temitas pendientes que tengo con usted. Desconcentrada. ¿Y qué temitas serían esos? Eh... ¿Usted se acuerda que mi mamá era la administradora de este condominio, no es cierto? Pero por supuesto, por fin no me voy a acordar. Y que le gustaba tener todo bajo control, ¿se acuerda? Sí. Bueno, don Máximo, yo creo que ella nunca hubiera permitido que usted arrendara la casa piloto como motel. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? ¿Pero cómo se le ocurre decir una cosa así? Ay... Mira, perdóname, sí, es verdad, yo tengo la llave de la casa piloto, pero... pero yo se la facilito a la gente cuando tienen que conversar gráficamente, claro. Conversar se llama ahora, no sé, ya, no importa. Bueno, la cosa es que yo, como hija de mi madre, quiero velar por el bien de la comunidad. Uy... ¿Y? ¿Velar por el bien de la comunidad? Sí, ya. ¿Yo? Así que quiero que usted me entregue una lista con toda la gente que entra a la casa piloto y a la hora que la van a ocupar. Ah, sí, eso quiere. Mira, una lista. Sí. Lo siento mucho, pues, mi hijita, pero esa información es confidencial. Ah, confidencial, sí. Pero para mí no. Parece que usted no me está entendiendo, Máximo. No, no me está entendiendo. Ah, ya. Si tú no me pasas la lista, Máximo, yo voy a contarle a la señora Matilde sobre tu negocio negro y ahí nomás quedaste, vos loquitos. Ay, hogar, dulce hogar. Oye, no, 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 no. Cierra eso. ¿Por qué? Porque no va a comer ninguna porquería por eso. Te va a comer lo que yo te prepare, ¿ya? Pero si ella estoy bien. No, no, estás bien. Sí, sí estoy. No, no, estás. Sí. No. Sí. No. Oye. Tú sabes que yo te quiero mucho, ¿cierto? Y que si algo te llega a pasar, me muero. Sí sé. Si yo también te quiero mucho a ti. Gracias. 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 Además, yo por ti sería capaz de hacer cualquier cosa. Bueno, si eres capaz de hacer cualquier cosa por mí, cuéntame. Gracias. 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 Hola, Greco. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Pasa, pasa. Permiso. Ya, mi amor. Rápido, arriba. Llegó el doctor. Hola, Alicia. No vaya a pensar que no te estás cuidando. Apúrate, apúrate, apúrate. Me van a pillar. Pasa. Permiso. Oye, los exámenes de Alicia salieron bien. Sí, sí, está todo bien. Eso todo marcha bien. ¿Y qué pasa entonces? ¿Por qué sacaron? Ricardo, necesito que permitas. Que Catalina se despida de su hija. Tommy, mi amor. Tommy, no se difome. Ven para acá. Ven a ver esto, mira. Ya, pues. Ven. Mira, compramos tres pares de estos zapatitos iguales. Para los gemelitos y para el amiguito o amiguita. ¿Qué será? Mi amor, a propósito de amiguito o amiguita, con mi amiga Andrea, tomamos una decisión. Ya, ¿y cuál sería? ¿Sabés qué? Comprar ropa se me está transformando en un mundo sin saber el sexo de nuestra guaguita. De verdad. Creo que vamos a tener que romper nuestro trato, mi amor. Así lo más es que preguntar a Antonio qué es. Sí. Yo apenas pueda voy a saber el sexo de mis guaguas porque, mira, es tan distinta la ropa de niñito a la de niñita, ¿no? Sí. Quizás no sé qué tenemos un trato, pero... Trini. Trini. ¿Qué pasa? No, nada, nada. Es pura emoción nomás, tonta que soy yo. Pero... ¿Qué pasó? Estás llorando. ¿Cómo me dices que nada? Mira. Leonardo. Contigo quiero hablar. ¿Qué pasa? Mira. Una cosa así se perdona una sola vez en la vida. Pero si cada vez que tú y yo vamos a discutir tú vuelves a los brazos de este tipo, entonces... No, no. Entonces te pido, por favor, que no vuelvas más a la casa. ¿Me entendí? Esperen, por favor, ¿puedes bajar el tono? Este es mi lugar de trabajo. No tienes derecho a entrar así, de esta manera y decirme esto, ya. No, esto es lo que pienso. Esto es lo que pienso y te lo estoy diciendo. Perdóname, pero aunque me duela mucho te quiero pedir, por favor, que no vuelves a la casa porque esto se acabó. ¿Ok? No. Ya. Desconsezco. No, 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 no. Ser madre es preocupación, es tiempo, es cariño, es cuidado. Yo conocí a una mujer que adoptó y ella es mucho más madre que muchas otras mujeres que andan predicando por ahí. Y por cierto, es cien veces más madre que Catalina. Ricardo, sí, yo sé, yo sé ese discurso de que ser padre y madre es mucho más que darle la vida a alguien, yo lo sé. Solamente te estoy diciendo que Alicia algún día va a crecer y que tú le tenés que contar la verdad. No, no le voy a contar la verdad. Pero si es un derecho. No le voy a contar la verdad. Eso lo vas a ver. Es un derecho humano, Ricardo. Mira, no, escúchame, no te estoy pidiendo que le cuentes la verdad ahora, ni tampoco te estoy sugiriendo que las dejes ser amigas, no. Solo te digo, solo te aconsejo, aunque las dejes despedirse, Catalina no va a volver más. Pero si tú impides ese último adiós entre ellas, viejo. Cuando Alicia crezca, esto te puede costar muy caro. Catalina, lo único que ha hecho es enseñarle malas costumbres a mi hija y ahora la enfermó. Sí, sí, puede ser, puede ser, pero sigue siendo su madre, es su madre igual de todas maneras. No es su madre. Pero Ricardo hace un rato, es un minuto, un minuto que para ellas va a ser muy importante. Un minuto que Alicia alguna vez te va a agradecer si es que sabe la verdad. Mira, tómalo así. Es un minuto para decirle chau a su madre. Yo no acuerda que estás enferma y no puedes recibir visitas tan largas. Sí, pero la Cata se va y se está despidiendo, Ricky. Sí, sí. ¿Vas a volver, cierto? No creo. Yo creo que sí, y lo sé, porque nos vas a echar mucho, mucho de menos. Catalina, ya se despidieron. Alicia tiene que descansar y tiene que dormir, así que... ¿Te puedes ir, por favor? Yo voy a quedarme un rato más. Tengo derecho a estar con ella un rato más. Yo voy a ya. Nadie, ¡Suscríbete al canal!